La refacción integral del mini hospital de Playa Unión hace ya varios años que era reclamado fundamentalmente por los vecinos de la zona. Acá está el fruto del trabajo en conjunto, acá se han puesto de acuerdo tanto el gobierno provincial, el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Salud, la cooperadora del Hospital Santa Teresita que también ha hecho su aporte y además de las obras que ya estaban previstas como es el cambio del techo, la refacción de cada una de las instalaciones del edificio, se pudieron avanzar en cuestiones que realmente van a ser muy útiles como la reforma del ingreso y la ampliación de la zona de recepción del mini hospital. La verdad es que poder inaugurarlo ahora a pocos días de la temporada es un aliciente. Recién hablábamos de lo complejo que va a ser tener una temporada de verano a la par con la vigencia de la pandemia. Nosotros no hemos superado el momento difícil, es decir, este pico que hemos tenido en estas últimas semanas. Así que estamos haciendo un gran esfuerzo entre todos para tratar de garantizar la mayor cantidad de actividades posibles en paralelo con la presencia del virus. El mini hospital es fundamental y más aún pensando de que seguramente Playa Unión, al igual que Puerto Madryn, van a ser los dos balnearios por excelencia. Siempre, en todos los años sucede lo mismo, pero este año en particular que hay un montón de gente que no va a poder viajar a vacacionar a otros lugares del país, creo que vamos a tener una gran concurrencia de público y vamos a tener que estar a la altura de las circunstancias para poder garantizar la salud pública de todos los que concurran a Playa Unión.